Para contarle la historia yo me quitaré el sombrero De ese retinto rayado que fue valiente y ligero La gente con varios nombres Al sicario conocieron Antes de hacer el corrido fui a platicar con don Mario Allá en San Miguel el Alto, él cuidaba a ese caballo Dominando a los mejores En carriles mexicanos El toque fue allá en Saltillo, después ganó en Zacatecas Allá en San Miguel el Alto y en el Taste de Agua Prieta Decían por todas partes Que era el rey de las trescientas En Tonalá en dos mil diez Fue la carrera del año Cuando ganó al general El tatamonto al sicario La cuarta tuvo que usarla Venía cabrón el contrario En ese mismo terreno Ganó a la primera dama El retinto le pintó Un blanquito allá en la raya Al antrax de Culiacán Lo dejó desde las trampas El bárbaro y Olivares El bárbaro y Olivares Dos compadres de Agua Prieta Se llevan al niño de oro Y a los socios lo presentan Con Hugo Chávez montado Primero en una cuarteta Cuando ganó al chacalito La garilla no lo piensa Luego le dijo a los socios Señores doblen la apuesta Ese gruñido nos dice Que va a volar en las puertas Hay tristeza en mucha gente Murió el rey de las trescientas Su cuerpo está en un cristal En el saino de Agua Prieta Los compadres y jinetes Y la garilla lo recuerda Por el fuerte Sinaloa En el rancho el Alacrán En el campo la esperanza Fue donde nació el sultán Un morito, cabos negros Careto y fino al andar Apotros de buen registro De esa región les ganaba En sus primeras carreras También en Guadalajara Y en el máster de los mochis Al totón lo rasuraba Futurití de hermosillo El dos mil diez en Sonora Los mejores dos añeros Querían la bolsa y la gloria Alturas flores llevaban Al sultán por la victoria Y dieron trescientas yardas El morito les tiró Catorce noventa y seis Fue el tiempo que les marcó Con el corazón salvaje Sonora se estremeció ¡Ahí me vamos, Soledad! ¡Ahí me vamos, Soledad! ¡Ahí me vamos, Soledad! ¡Ahí me vamos, Soledad! Se llevaron al sultán A la unión americana La suerte quería probar Con los hermanos al cantar Con el Cali y con Fabián En Kansas ganó en Dashiri Al Cuervo de Liberal Al Vaquero de González Y otro a la San Mazaterra Al Cayetón de Amarillo Rudy montaba el sultán A un morito de los Junior Que era el campeón de Parral Dejándolo allá en las puertas Dispara fuerte el sultán Cuando un caballo es ligero Si hay error Si hay error Hay que pagar ¡Ahí me va, bendito, salí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Un rotillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil, el caballo es un regalo Martín Trejo es un experto, entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona, este día cambia de manos El caballo en poco tiempo, lucia una estampa bonita Le resaltaban las fotos, siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba, poniendo récords de pista Los hermanos de Espinosa, de la cuadra los piedreros Compraron ese alazán, al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy, Austin, Texas, lo trajeron Y al saltiquín las parejeras, es el gato americano Su cuido, lo trae Juan Méndez, Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea, lo lleva solo apoyado En un carril o salazanes, le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas, de un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras, el cinco sería el caco Al tono río de las puertas, y sobrestruendo a la gente El gatito americano, al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos, al ganarse lo más fuerte Era un moro el comandante, corrió a gran velocidad Aunque se quebró las manos, ganó en la raya final Y el campeonato allá en peintón, ya no lo volvió a jugar Luis y Rogelio en el traje Por suerte o casualidad Veían correr a un hermano, su sangre casi era igual Llega el nuevo comandante, a la cuadra del jaguar Ya en el carril le notaron Lo valiente aquel corcel En el dos suertes chocaron Fue a pisar fuera del riel Lo acomodó su jinete Alcanzó y ganó con él Al cadete y al chaca Los hizo el moro perder A el gato americano Le aceptó un reto también Entre cincuenta y en Kansas Se midieron el poder Y nos vamos a las carteras hoy Y échale mi banda magistral Dicen que los celulares No paraban de sonar Daba el gato pico en Anca Muy seguros de ganar Luis al nuevo comandante No dejaba de entrenar Había mucha adrenalina Llegó el día de la verdad El morro montaba el moro Caritas al alazán De la nación vino gente A ver lo que iba a pasar Al abrirse los cajones Sin ventaja al arrancar Se vinieron muy parejos El moro alcanzó a ganar En la meta con pescueso El gato se quedó atrás Se escucha fuerte el galope Y el relincho de un caballón Del pelaje de sus crines Agarrado va un muchacho Hijo de Jesús Gutiérrez Un corredor de aquel rancho Nació en el Zatlán Jalí Nació en el Zatlán Jalí Nació en el Zatlán Jalí